bienvenido bienvenido al canal de pedro rosillo qué tal cómo va ese apocalipsis espero que os vaya bien que vaya bien bueno ya sabéis que tenemos ahora a daniel sancho hasta en la sopa parece se ha declarado culpable chaval nieto de ella sabéis que todos hemos admirado es muy mediático es algo muy mediático y independientemente de lo que haya hecho ese chaval si se hubiera dedicado a su novio hubiera ido los domingos a misa y se hubiera dedicado a rezar el rosario no le hubiera ocurrido eso verdad verdad que no verdad que no parece una tontería dice hombre dicho así parece una tontería pero si se hubiera puesto a rezar si su padre lo hubiera enseñado a ir los domingos a misa y a rezar el rosario muy probablemente ahora no estaría allí en en tailandia en en una prisión verdad verdad el dejarse llevar por el mundo y por la insidia de la sociedad pues pasa estas cosas esta gente al que al que reza el rosario es muy difícil que le pasen este tipo de cosas la persona que tiene fe en jesucristo es muy difícil que le pasen este tipo de cosas y eso es lo que tienen que enseñar los padres a su hijo eso lo que tienen que enseñar son los padres a su hijo desde pequeño no se encuentra en una cárcel de la que probablemente no salga en la vida y lo peor de todo no tiene fe en jesucristo no tiene fe en jesucristo eso es lo que pasa pero bueno aparte de la desgracia de la desgracia d y por las calamidades que puede estar pasando este este chico que de una u otra manera se lo ha buscado evidente vamos a tener el daniel sancho hasta en la sopa con esto que quiere decir que sin españa existe un asesino resulta que ahora va a ser daniel sancho ya la delincuencia se ha acabado en nuestras calles ya no hay delincuencia en nuestras calles ya tú puedes ir tranquilamente seguro por españa porque todos los asesinos son españoles y concretamente hay uno que gracias a dios ya la acogió la policial tailandesa porque si no toda españa estaría aterrorizada porque claro era un chico muy guapo convincente que podía llevar a su casa y y acabar contigo no que daniel sancho con esto que quiero decir que ya las televisiones los grandes medios de comunicación han buscado con qué desviar la atención esto lo que vengo a decir si antes era ana obregón el tema de ana obregón y su hijo que todo que ahora es daniel sancho pero el caso es que ahora el mayor asesino del mundo va a ser este chaval que está en tailandia y que se ha metido en un mundo del que mejor no hubiera me subir a metido nunca y tú y tu hija ya puede andar tranquilamente por las calles por por madrid y por el raval de barcelona verdad que sí porque como daniel sancho está ya encarcelado en tailandia ya no existe ningún problema de delincuencia en este país o por lo menos eso lo que intentan aparentar los medios de comunicación que son expertos en desviar la atención como esto no te lo van a contar los medios de comunicación y ahora están haciendo caja con la desgracia de este chaval y así haciendo caja con él pues este canal precisamente está desmonetizado pues por contarte este tipo de cosas y por ir contra el sistema y por opinar contra el sistema por eso si ahí tienes número de cuenta abajo si poder si realiza tu aportación para poder seguir realizando esta labor informativa si quiere que siga realizando de esta labor y también los likes son gratis de acuerdo de acuerdo pero os digo una cosa y si me escucha lo dudo mucho que me escucha porque en la cárcel no se pueden tener móviles ni nada pero de ahí de esa situación de esa situación en este chico si no tiene fe en jesucristo dudo mucho que salga de una situación como esa si hay alguien que le puede salvar la vida a este chico desde luego su fe en jesucristo no hay otro para pasar 20 30 o 40 años en una prisión en tailandia si no tiene fe todavía muy complicado muy complicado pero esa fe se la tenían que haber inculcado sus padres y muy probablemente y su confianza en jesucristo y muy probablemente si lo hubieran hecho no estaría donde está y nada más que no os preocupéis por nada porque al final la verdad ya sabéis que no hace libre gracias y hasta la próxima